Bienvenidos a un nuevo programa, estamos en Canción Argentina por el Mundo, Canción Argentina Radio, Canción Argentina Televisión. Soy Viviana Greco, me encuentro en Madrid y orgullosa de presentar este programa donde estamos conociendo más de 100 artistas, embajadores de la música y la cultura argentina que está por todo el mundo. Hoy nos vamos a París a conocer a un verdadero embajador de la música y cultura argentina por el mundo, él es embajador del Chamamé, acordeonista, bienvenido Raúl Barbosa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, querida Viviana Greco, acá estoy en casa, en este departamentito de París, dispuesto para conversar contigo. Qué bien, bueno, vamos a empezar por esto, embajador del Chamamé en el mundo. Mira, es una, me lo han colocado otras personas, yo no considero, a mí nunca me consideré yo ser embajador, pero bueno, si se piensa que es así, yo lo acepto, porque de alguna manera las personas que viajamos o las que viajan y están representando a su país, ya sea con la música, con las letras, ya sea un cargo político, bueno, sí, se está representando a la Argentina, es una especie de embajador, en mi caso lo acepto con toda humildad. Qué bien, eso, la humildad, Raúl. Raúl, contanos un poco los inicios, ¿no? ¿Cómo empezaste en la música, con el acordeón? ¿Cuándo fue esta pasión? ¿Cuándo la descubriste? ¿Si viene de familia o cómo fue? Si viene de familia, porque mi papá fue guitarrista, acompañante, y yo soy nacido de una familia correntina. Mi mamá nació en Curuzu Coatea, y mi papá, mi mamá, mi papá nacieron en Curuzu Coatea Corrientes. Yo soy nacido en Buenos Aires por necesidades personales. Muchos correntinos viajaron a Buenos Aires para poder subsistir. Corrientes en aquel momento a algunas personas no les daba la posibilidad de poder quedarse. Mi papá y mi mamá se conocieron en Buenos Aires. Y yo nací en Buenos Aires, pero mi mamá cuenta que estando yo dentro del vientre de ella, cuando venía, por ejemplo, algún músico a ensayar con mi papá para ir a los bailes o a alguna radio, y tocaban chamamé, ella me decía que tenía que salir afuera, porque, dices, vos te movías tanto y me pateabas y me pateabas que me hacía doler el vientre. Entonces me tenía que ir lejos a donde no se escuchara esa música. No pasaba lo mismo si había otro tipo de música, tangos o música de cualquier otra parte del mundo. Todo estaba tranquilo. Cuando yo empecé a tocar el instrumento, yo tendría unos siete años más o menos. Mi papá encontró a un señor que era un tambero que tenía un acordeón arriba de los fardos de pasto para sus vaquitas. Y ahí tenía un acordeón. Mi papá iba a veces a la casa de ese señor a buscar la leche, que era para mí y para mi hermanito. En ese caso, para mí, porque yo fui que nació primero. Y mi papá vio que había un acordeón y se la compró. Y con eso vino una vez. Yo tendría ya casi por ocho años más o menos. Y yo no me acuerdo cómo aprendí. Pero sí recuerdo que venían músicos a encontrarse con mi papá. Y sí también recuerdo que había un banquito bajito donde yo me sentaba y los miraba a los acordeonistas o bandoneonistas que venían a tocar. Los miraba y trataba de ver cómo era esa magia, ¿no? El sonido. Yo creo que fui aprendiendo así. Yo nunca fui a estudiar el acordeón a un conservatorio. También soy autodidacta porque yo aprendí a escribir cuando yo tenía 60 años. O sea, yo ya había llegado aquí a Francia. Pero yo nunca escribí nada. Todo se hacía así de hablando, conversando, comentando, haciendo los arreglos, las primeras voces, según las voces. Todo eso yo lo aprendí. El primer grupo con quien yo toqué, teniendo 14 años, fue con el maestro Gamacio Esquivel, que era hijo de paraguayos, nacido en Rosario. Y él tocaba el bandoneón muy bien. Era un muchacho que su papá lo mandó a estudiar a un conservatorio. Entonces él era el único guaraní que podía escribir las partituras para los músicos que no sabían escribir. Mi papá no sabía escribir. Y yo tampoco. Pero cuando yo llegué acá, tuve que aprender a escribir. Me puse a estudiar la escritura. ¿Cuándo llegaste, Raúl, a París? ¿Cómo fue que llegaste a París? Porque tú formaste parte también de la compañía de Ariel Ramírez, no nada más y nada menos. Eso fue allá por los años 60 y algo, 62, por ahí. El maestro Ariel Ramírez me había escuchado tocar en un festival en la provincia de Misiones, en el festival del Chamamé de Misiones, de Posadas. Yo estuve ahí, toqué acompañando a un cantante y el cantante, una vez que terminamos de tocar, me dijo, mira, si vos encontrás un guitarrista o dos y querés tocar en el festival y te dan la posibilidad de tocar, tocar. Es lo que hice. Encontré dos guitarristas y yo ya toqué, toqué. Y estaba el maestro Ariel, me escuchó tocar y me dice, ¿no quieres grabar este Raúlito? El maestro, ¿cómo no? Entonces dice, bueno, yo te voy a, yo voy a hablar a la, a Colombia. Y en aquella época estaba Hernán Figueroa Reyes como director musical. Es el que escuchaba las grabaciones, estaba presente. Y así que mi primera grabación fue en el año 64, 1964. Yo armé un trío, yo trabajaba mucho en trío, me gustaba el trío, el cantor y un guitarrista que tocara muy bien la guitarra con quien yo pudiera hacer variaciones, arreglos a dos voces, en fin. Y el primer guitarrista con quien yo me presenté y con quien también estuvimos juntos con el maestro Ariel Ramírez, se llamaba José Medina. Y el cantante era un muchacho correntino, este, llamado Juan Ferraú, pero era como, conocido como Juancito el Peregrino. Y con Ariel Ramírez hicimos tres años de actuaciones en el Teatro Odeón, que estaba ubicado en la calle Esmeralda, en casi esquina corriente, entre corrientes y Sarmiento. Ahí tuve la oportunidad de estar con los chachaleros, con Jorge Cafrune, los tres para el folclore, este, con Jaime Torres, el mismo Ariel Ramírez, y estuvieron también los guangaguá. Fue una época maravillosa. Qué experiencia, ¿no? Maravillosa, como dices. Con grandes músicos, con grandes músicos, con una capacidad intelectual en la música, que yo fui aprendiendo de todas esas. Yo conocí al maestro Atahualpa, que fue muy amigo de mi papá, en la época de la juventud de mi padre. Se encontraron en Rosario, me conocí, yo me encontré con Atahualpa, aquí en Rosario, y pude conversar con él, en la casa de la familia Pons, José y Jacqueline Pons, que a esta casa venían todos los argentinos, los chachaleros, los guillaguas, Ariel Ramírez, Falú, Guaraní, Jairo, todos venían a esta casa. Y ella me invitaba. Me invitaba siempre. Un día me encontré con Atahualpa. Y bueno, yo ya tenía 52 años, 53 años. Y me dice, yo lo conocí a su papá, Musito, me dijo. Yo le digo, maestro, yo lo sé porque mi papá me hablaba tanto de usted, me hablaba mucho de usted. Y como ustedes trabajaban en Rosario, uno empezaba, era una calle larga, donde estaban llenos de bares, gente que iba a tomar, a beber, a pasar la noche. Y entonces, por ahí se encontraban en medio de la avenida, uno venía de un lado, del otro. Y se encontraban, y se tomaban un vinito seguramente, y seguían su ruta. Luego, yo lo he visto muchas veces a Atahualpa, en los festivales de Coquín y en otros festivales. Pero yo nunca me acerqué a hablar con él. Nunca me acerqué. Siempre lo miraba de lejos y escuchaba lo que decía, lo que conversaba. Era muy gracioso. Y también un hombre muy parco en la conversación. Acá yo me encontré con él, fue muy atento, inclusive me invitó una vez a almorzar juntos. Pero yo no pude hacerlo porque justo ese mismo día, yo tenía una audición en Radio France Internacional, acá en París. Y entonces, yo le pregunté, mire, yo no puedo ir, maestro, pero mi señora estaría con mucho gusto dispuesta a estar con usted. Y él aceptó. Me alegro mucho que haya aceptado porque yo no hubiese podido mantener la conversación profundas que tuvo con mi señora, porque ella estudió literatura y por lo tanto conocía todos los grandes maestros de la literatura que el maestro Jopanqui había leído. Y yo no. Entonces, fue para mí muy importante que Atahualpa haya aceptado conversar con mi señora. Increíble esta historia, Raúl. Qué emoción, ¿no? Cuántas anécdotas. Bueno, estás en París y cuéntanos entonces cómo llegaste a París y cómo viven los franceses, el chamamé y la música argentina en general. Yo tuve que viajar de la Argentina, fue una decisión personal, fue una decisión mía, que la conversamos también con mi señora, porque yo no tenía mucho trabajo. En aquella época se trabajaban en los bailes. Pero comenzaron algunos dueños de pistas de baile a encontrar que mi música, o mi chamamé, no era como el de Cocomarola, el maestro Cocomarola, que no era como el del maestro Isaac, el maestro Archibel, tenía otro color. Entonces, muchos decían, y claro, él toca así porque no nació en Corrientes, nació en Buenos Aires. Y entonces dejaron de llamarme. Y yo no tenía trabajo, salvo en las giras que organizó la DOCTA, se llamaba, la organización DOCTA, que habitaban en Córdoba. Y teníamos festivales desde noviembre hasta marzo. Y luego los tres años de estar con el maestro de Dios Archibel, que fue muy importante para mí. Porque yo pude, por primera vez, tocar en un teatro. Antes se tocaba en los bailes nada más. Y yo siempre pensaba, cuando era muchacho, ¿por qué el chamamé no se toca en los salones en Buenos Aires? Y hubo un cuarteto, se llamaba Cuarteto Correntino Santa Ana, que lo dirigía Ernesto Montiel. Ese cuarteto para mí fue, en música guaraní, el tope de la música. Con una sensibilidad, con matices, con arreglos, con perfectos, y hasta el punto tal que Piazzolla lo quería mucho a él. Y yo, imagínate, ¿por qué? ¿Por qué hay que tocar solamente los bailes? Y un día, el maestro Ariel me llamó y me convocó para tocar en el teatro Odeón. Y para mí, fue un momento de mucha felicidad. Y acá, bueno, yo decidí un día venirme, salir de la Argentina. Pero la primera vez que yo salí, me fui con mi esposa, salimos hacia Brasil. Porque el director de una de las grabadoras que yo grababa, me dijo, Raudito, vos sabés, vos no vendés muchos discos. Dice, ¿por qué no te armás unos grupos así, de música colombiana, de música brasileña? Ponele cualquier nombre, vos podés tocar todo, vos podés tocar todo. Entonces, ponete, hacete un cuartetito de chamamé para tocar así en los bailes, con un duito. Era todo así, chiquito. Y me dijo así, te vas a llenar de plata, Pablito. Te puedo asegurar que en un año vos cambiás. Yo le dije, maestro, pero ese no es, no es mi intención de músico. Yo quiero que esta música que yo toco sea respetada, bien mirada, amada, querida. O sea, yo no lo puedo hacer, no puedo aceptar su propuesta, su invitación. Exactamente. Y entonces yo le dije, mire, maestro, yo me voy a ir, yo me voy a ir al Brasil. Y él me dijo, vos te vas a ir al Brasil, pero no podés usar tu nombre, ni podés usar tu rostro. Porque eso pertenece a la compañía en la que estás grabando actualmente. Usa cualquier otro nombre, hace cualquier cosa, graba la música que quieras. Entonces fui al Brasil con mi señora y me fui con un guitarrista maravilloso, amigo. Tocamos como 10 años juntos. Se llamaba Bartolomé Palermo. Estuvimos juntos hasta que él decidió armar su trío, su Palermo trío, música de tango. Con Palermo grabamos en el Brasil un disco que yo lo llamé los, a ver, cómo era que tenía el nombre, los Caminantes. Así se llamaba el disco. Los Caminantes, qué bonito, qué bonito. Y grabamos con Palermo ese disco en un solo día. Pasan los años, pasan años, 20, 30 años, 40 años, y yo vuelvo al Brasil. Y me encuentro con que los músicos, me encontré con Luis Carlos Borges. Un músico que es un amigo como un hermano para mí. Con Elton Saldaña, que es un hermano para mí. Con mucha gente me encontré en el Brasil. Y con músicos que yo había conocido allá por los años, allá cuando yo tenía 30 años. Los conocía todos. Cuando volví, después de 40 años, muchos ya no estaban. Estaban sus hijos, sus nietos. Y uno de ellos, cuando fui, la última vez que fui, viene un señor, cuando yo bajé del escenario a saludar a la gente. Dos personas vinieron. Dice, hablaba en portugués, ¿no? Dice, señor Barbosa, yo quiero hablar con el señor. Bueno, yo compré los caminantes. Yo tengo dos discos, los caminantes. Uno para mí. Y me lo mostró. Estaba todo, bueno, usado. Pero tengo este otro. Dice, que yo lo guardé para cuando, si usted venía alguna vez por acá y yo lo podía ver, para que me lo firme. Y llegó la ocasión, me dice, entonces saca de una valija, de un disco longplay, que estaba intacto, tenía el celofán. Sacó el celofán, sacó el disco. Dice, yo me llamo, dice, yo no me acuerdo el nombre. Señor fulano de tal. Y me dio, me dio un abrazo tan gran, si no puede. Y fueron dos personas. Lo mismo pasó en otro lugar. Qué bonito, ¿no, Raúl? Todo esto que te da la música, los regalos, el amor del público, qué satisfacción. Y me imagino que tenés muchísimas anécdotas así, ¿no? 30 álbumes, le cuento a todo nuestro público por lo que he leído, 9 películas. Cuéntanos alguna anécdota también de ayer, de París, por ejemplo. Cuando yo llegué a París, yo llegaba de Japón. Yo hice tres giras a Japón, desde la Argentina. Y un día, entonces, decidimos con mi señora venir a Francia. Vamos a otro lado, ¿pero a dónde? Buscamos en el mapa, en el mapa Mundi, un país europeo, evidentemente. Ya pensamos que en Inglaterra no, en Estados Unidos tampoco. Pero Europa. ¿Y qué país de Europa? Bueno, Alemania no hace mucho frío, el alemán es muy duro, Inglaterra no me gusta. Bueno, y así estuvimos hasta que Francia. ¿Por qué no Francia? ¿Y te parece Francia? Me dice mi señora. Sí. Y yo me acordaba que mi papá, Adolfo, y mi mamá, Doña Pilar, mi papá sobre todo me hablaba siempre de Carlitos, de Carlitos Gardel. Él lo llamaba Carlitos, a Gardel. Me hablaba que él había nacido en Toulouse, que él lo vio una vez, lo vio de lejos una vez. Era muy simpático Gardel, era muy buen tipo, muy buena persona. Y me hablaba tanto de Gardel. Y además yo sabía que Pastor había estudiado acá en París con Nadia Boulanger, que acá vivían muchos músicos de tango argentinos que estaban acá. Mercedes Sosa cantó aquí, tantos otros músicos. Y decidimos, ¿por qué no nos vamos a Francia? Bueno, sacamos el billete y teníamos que tener una visa para entrar. Y mi señora se vino desde París y yo me vine desde Tokio. De Tokio me vine hasta Río de Janeiro. Me quedé en la casa de un amigo dos días, hasta que llegó el día que yo tenía el día. Y con el vuelo con Air France. Y me vine hasta. Me encontré con mi señora y me encontré con Filipina, claro. Filipina. Y ya te invitamos en este programa. Y a propósito tengo que contar a la gente que fue Miguel que me dijo, no, a los artistas no tenemos sedaje que todos, tienes que tratar a todos de vos. Y por eso te trato de vos, para que la gente sepa y no me vea como una irrespetuosa, ¿no? Porque eres un gran maestro, sos un gran maestro, pero bueno, por eso me permito tratarte de vos. Pero me encanta que me traten de vos. Yo, a los chicos, a los jovencitos, yo los dejo que me traten como les agrada. Si me tratan de vos, me encanta. Yo no, mira, yo acabo de cumplir 84 años, me siento bien, estoy contento de estar como estoy, estoy contento de ser como soy, de viajar, la vida me ha permitido, me ha dado el regalo de una esposa con quien estamos viviendo desde hace 40 años juntos, me hizo el regalo de la música. Qué bien, la música. Y un consejo que le das a las nuevas generaciones, Raúl, de músicos, o bueno, acordeonista, o músico en general. Mira, yo, hay muchos chicos que quieren aprender conmigo, yo les digo, sí, ¿cómo no? Los encontramos cuando ustedes quieran. Y, pero claro, en Buenos Aires no tengo alumnos, pero acá sí he tenido algunos alumnos que querían aprender a tocar el acordeón y tener el conocimiento del instrumento, porque yo aprendí solo, y al aprender solo, yo no tengo ningún vicio que da, lo digo con todo respeto, con todo respeto, formas musicales que la dan las escuelas. Todos tocan igual, todos leen la misma partitura, todos estudian con los mismos libros, y, bueno, todos tocan casi parecido, pero yo toco distinto de todos, porque no es que toque mejor ni peor, es diferente. ¿Y por qué toca usted así? Y le digo, la verdad, que ahora vos me haces una pregunta que yo no te sé contestar, pero es porque me gusta. Cuando me salió, escuché eso, lo guardé y lo sigo usando. Yo no tocaba muy bien la mano izquierda, hasta que un día encontré a un músico de nombre Hildo Patriarca, que me cambió, me cambió la manera de pensar. Yo tenía ya 42 años, 45 años lo conocía Patriarca, 45 tenía ya. Y no sabía cómo es posible que pueda tocar así, el acordeón a piano y la mano izquierda así. Yo estaba en el Brasil, te cuento esto, que es importante, que es una anécdota. Lo llamé por teléfono a Hildo, que estaba en Buenos Aires, o en Argentina, pero no sé dónde en Argentina. Y lo llamo. Hola Hildo. Sí, es Hildo Patriarca. Sí, ¿quién habla? Me dice, yo soy Raúl Barbosa. ¿Quién? Me dice, Raúl Barbosa. Ah, ¿y de dónde me habla? Le digo, lo estoy hablando desde el Brasil. Ah, usted me está hablando del Brasil. Ah, y me dijo que se llama Raúl Barbosa. Sí, sí. Y me dice, bueno, yo soy Cristóbal Colón. Y me cortó. Porque él pensó, cuando lo vuelvo a llamar, le digo, no, yo tengo su teléfono, porque me lo dieron la familia en Conectani, la que nos fabricó el acordeón a los dos. Y dice, ah, pero yo creí que era una broma del muchacho del bar. Ay, qué buena anécdota. Ay, Raúl, se nos está terminando el tiempo, pero te vamos a tener en otra entrevista, porque la verdad eres un manual de tantas anécdotas y de tanta música. Y me imagino que te veremos ahí en París y te veremos también en el Festival del Chamamé, que se hace en Corriente el próximo año. Y que sea así. Yo espero que sí, que las posibilidades que existen en la Argentina en este momento no dan mucha alegría para ir, no da tranquilidad para ir. Pero yo siempre fui, yo no tengo miedo de ir. Y bueno, y ahora en París que está todo abierto, también tendrás algún espectáculo, show, porque la gente quiere escuchar música en vivo. Es verdad, yo tengo, no son muchos los trabajos que hay actualmente, pero sí estoy armando con algunos compañeros, trabajos en dúo, conciertos en trío, conciertos con, o en solo también. Yo tengo un repertorio para tocar solo de acordeón y eso me permite mantenerme en actividad. Qué bien, bueno, Raúl. Así que te agradecemos muchísimo. Te invitamos también a descargar la aplicación. ¿Escuchás música argentina? ¿Qué escuchás? Sí, sí, claro. Mira, yo escucho las músicas argentinas de muchos músicos que ya no están. Los Andariego, los Huancahuá, Ariel Ramírez, el maestro, a Yupanqui, a Falú y también algunos músicos nuevos que todavía no son conocidos. Y a algunos jóvenes músicos que son una maravilla como tocan, los jovencitos. Hay un chico que se llama Nico Cardoso, que es acordeonista, y es una maravilla como tocan. Y hay también una violinista correntina que también es una maravilla como tocan. Y yo espero poder encontrarme con ellos para poder tocar juntos, para poder armar cosas juntos. Yo soy un tipo, ¿cómo yo te puedo decir? Yo no soy ningún tipo complicado. Yo salgo con los amigos, con la gente y me encuentro y toco. Me gusta tocar. Es mi pasión. Yo pasión, qué buena la música. Bueno, la pasión. Y con esto de la pasión, Raúl, nos quedamos. Ha sido un placer tenerte en Canción Argentina por el Mundo, porque eres un verdadero embajador de la música y cultura argentina, embajador del Chamamé. Así que te agradecemos muchísimo. Sé que has recibido muchísimos títulos y premios. Pero bueno, eso será para otra canción. Te invito a la gente también a escucharte y, bueno, a conocerte a través de nuestro programa también, porque él no conoce tanto del Chamamé. Y un placer, Raúl. La verdad que, bueno, eres una enciclopedia de la música y con tantas anécdotas. Fue un placer. El placer ha sido para mí compartir estos instantes contigo. Te digo hasta muy pronto, querida amiga Viviana Greco. Y estoy a tu disposición. Gracias, ¿eh? Gracias, amigo. Hasta la próxima Canción Argentina por el Mundo. Adiós.